Nos pasó algo muy inusual en el Uber, iba con Ari, que de hecho, perdonen, no voy a hacer stream, pero pasó algo que jamás pensé que pasaría, ¿sabes? Es como, son cosas que lees, pero que no piensas que en algún momento pueden pasarte a ti. Y es que íbamos en el Uber, y pues venimos de las clases, y obviamente primero pasó a dejar a Ari, después a mí, vivimos como muy cerca, somos casi vecinas. Y entonces dice Ari que, para empezar está raro, güey, o sea, porque los Ubers no se bajan a abrirte la puerta. Y el señor se bajó, le abrió la puerta, y se quedó como parado esperando. Y yo dije, bueno, igual ya está viendo que entre bien a la casa, ¿no? Que fue lo que yo pensé. Y a los minutos recibo una llamada de Ari, y me dice, oye, ¿estás bien? Y yo de, sí, sí, güey, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dice, es que el señor, cuando me bajé, al lado de mí, se sacó a... O sea, me dijo, lo vi todo, y se puso a orinar, así, en frente de mí, güey. Y son cosas que, ¿what the fuck? Les digo, mi hijo es Ari, y yo seguía en el Uber. Obviamente iba hablando con Pepe, iba hablando, siempre voy hablando por teléfono con alguien, mandándole mi ubicación. Y fue como de, ay, ya casi llego a la casa. Sí, bajarás por mí o así. Porque, pues, sí, me dio miedo, y fue como de, güey, o sea, yo sigo aquí, y el señor hizo su marranada. O sea, todavía yo quise como tentarme el corazón y decir, bueno, igual y tiene problemas renales, o no aguantaba. Pero viendo como toda la situación de las cosas, para empezar, el señor es raro que se hubiera bajado, ¿sabes? Se abrió la puerta, y yo creo que tan siquiera pudo esperarse unos momentos, ¿sabes? A que Ari se fuera, o no sé, güey, o tal vez antes de abrirle la puerta. Pero fue como muy raro. O sea, son cosas que jamás piensas que te van a pasar, pero, pues, sí te pueden pasar. Igual, ya reporté esto con la plataforma. Sentí feo porque dije, güey, pues, o sea, está culero porque qué tal si el señor de verdad no se aguantaba las ganas. Pero viendo como todo en retrospectiva y viendo cómo fueron las cosas, yo creo que sí fue a propósito. ¿Ustedes qué piensan? O sea, es que es súper raro para empezar que un Uber te abra la puerta, güey. Y más, o sea, güey, se sacó el miembro masculino al lado de Ari, güey, no mames.